Amores como el nuestro que hagan ya muy pocos En el cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un abrazo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Saban las bocadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo hermoso